Son más de 100 capturas que hemos realizado, toda la Policía Nacional en el Departamento del Valle, tanto los grupos de investigación criminal como personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, hacemos este tipo de actividades. Le decimos a la ciudadanía que estén muy atentos a sus niños, niñas y adolescentes, de las personas que están en su entorno, de las actividades que realizan, tener esa comunicación permanente, constante, y acudir a las actividades que se realizan por parte de la Policía Nacional. Nosotros tenemos un programa bandera, que es el programa Abre tus ojos, el cual dentro de tres ejes temáticos manejamos todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, y lo encaminamos no solamente a los niños, sino también lo encaminamos a los padres de familia, a los profesores y a los miembros de la institución policial para prevenir y que seamos multiplicadores de esa prevención, porque es muy triste, muy lamentable y marca totalmente la vida de una niña o de un niño estos delitos sexuales.